Buenas gente, aquí estamos en un capítulo más de TESOS BERSERIA, capítulo 128... yo no se ya la cuenta, yo ya la he perdido, estamos ya acercándonos ya al fin, cada vez más. Yo calculo que para el 160-170 estaremos ya oliendo el final, o estaremos incluso con menciones secundarias, por esos números ya, o ya digo, muy muy cerca del final. Sea como sea, vamos a dejar ya de tortas, y estamos de camino hacia el último Terion, y hacia Oscar, aparentemente. Ya vamos a ver, la que me ligan luego, Teres y Oscar, como se junten. Mal, pero bien. Sea como sea, ya digo, vamos a dejar de perder tiempo, de verdad, es que siempre pasa igual, así no se puede. Vamos a ver, si hay de estos Kansinos que no tengo combo específico contra ellos, hostia, no me jodas. Pues, a ver si me dejáis salir, no, no, no quiero encuentros peligrosos, gracias, no fumo. No, ya viene el árbol, viene el árbol. Ostras tú, que zona mas asquerosa para escaparme. No quiero encuentros peligrosos, gracias. Además, me acaban de matar un personaje, que os parece. Eh, encuentros peligrosos, no. Así que, comida, cocinar y comer, pues que estábamos comiendo. No puedo comer cualquier mierda, la verdad. No puedo comer cualquier mierda, la verdad. Algo que tenga así, esto mismo. Hazlo, hazlo tú, con tus mierdas. Eh, fatiga a menos 60. Eh, fatiga a menos 60. Que sí, que sí. Y seguimos con la autococina, la verdad, pues venga. Así nos hemos curado todos y fuera. Y, lo más lamentable es que hemos perdido dos combates. ¿Por qué? Porque estaban juntos, y no quiero yo mandangas. Vamos a ver. Lamentable este inicio de capítulo. Me niego, me niego a empezar así. Voy a borrar la partida. Y voy a dejar de vivir. Y me voy a suicidar. A ver. Tenemos aquí el botoncito este. Tenemos aquí, claro, aquí no tengo el chuste para saltar. O sea que... ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Manzanilla roja! Ven para acá. ¡Concentración! Para mí. La concentración y el ataque físico, fijo. Fijo que es para mí. ¿Pedición? Pues venga, nada. Chocolate, la venta de navegación y no sé qué me han dicho. Pues venga. Hostia, 15 minutos. Es que viene cada dos por tres. ¡Uy va! ¡Tú! ¡Tú! ¡Pulpo! ¡Paca! Necesito vengarme de lo que ha pasado hace un momento. ¡Venganza! Ya habéis visto como me han matado un personaje. La verdad que yo estaba oyendo. Y eso, quieras que no, nos ayuda a tener los enemigos no tenidos. Y francamente, me veo capaz de matarlos. No os voy a engañar. Me veo bastante capaz de matarlos. Pero... No quiero... No quiero... El típico despisto tonto de... Me veo capaz. Pero como me pillen en un combate tontuelo. Que a veces me pasa, ya lo sabéis. Todos combates que pillo que reviento. Y otros combates que me sale todo mal. Entonces, como no quiero que... Que pase eso. Porque me parece una Q3 y no me hace falta para nada. Porque eso es básicamente para rango. No os engañemos. Juntar combates es para rango. Y no me hace falta para nada. Voy bastante sobrado. Pues para que arriesgarse también. Tottería, ¿no? Igual que los enemigos... Los rivales terribles, ¿no? Es que digo lo mismo. Para que me voy a arriesgar. Si no me hace falta. A ver, pues... Visto lo visto. Solo me puedo ir por la derecha. Es que tampoco me dejáis mucho que elegir. Lo que tiene. Bueno... También, de todas formas, iba por aquí. Puede ser el camino más lejos de la estrella. O sea, que realmente tampoco me hayan hecho nada. Pero... Vamos a ver. Lo bueno es que seguramente en esta zona. En alguna parte de esta zona. Me darán... Lo del geoárbol. Porque si no, que no puedo avanzar. O sea... Es lo que ganamos. A ver. Vamos a ver. Quiero... Me voy a poner para ahí, para ahí arriba. Espérate. Cuento, esta zona... A lo mejor me equivoco. Pero esta zona me suena... A que era la otra zona del DLC. Puede ser. Es que se parece. A lo mejor me estoy equivocando. Puede ser que me equivoque. Pero juraría que esta es la otra zona que será en el DLC. La otra era la playa. Que ya lo comenté en su momento. Estoy diciendo DLC cuando me quiero decir demo. Soy idiota perdido. La demo que la jugué también. Por cierto, la tenéis por ahí. Pues... Creo que esta... Repito. La otra zona que sale en la demo. Junto con la de la playa. Que ya comenté en su momento. No te cubras tanto. No cubras. No te cubras tanto. No canses. No te cubras tanto. Más de la defensa de los cojones. Lo que tenéis que hacer es dejaos aturdir. Que consiga yo almar, que estoy hecho una mierda. Si te dejes aturdir por mi mejor. La verdad. Porque si te dejes aturdir por otro, yo no gano nada. Y si encima maturrís a mí, ya ni te cuento lo que no gano. Bueno, pues ya mañana. Oye, venga, por favor. Madre mía, qué combate. Me llega a salir este combate. Fíjate, fíjate. Me llega a salir. No, me lo comeré porque estoy... Fíjate, es que me ha pillado en mitad del combo. Por lo dicho, me llega a salir este combate cuando nos han juntado los enemigos. Así de lamentable. Y bueno, me ha tomado por culo el equipo. O sea, me ha tomado por culo todo. ¡Quieta, hombre! Por eso digo, no quiero arriesgar tontamente cuando la única recompensa que me dan es rango. En el Cestiria, sí que al subir de nivel los enemigos, había más probabilidades de que... Más probabilidades de que soltaran equipación mejor, ¿no? Porque claro, al tener más nivel los enemigos, por si no que tiene. Cuanto más nivel, mejor equipaciones, no tiene más. En este juego no lo han hecho así. En este enemigo, la equipación que te sueltan está ligada al propio personaje. O sea, al propio enemigo. Si un enemigo X te puede dejar la equipación X, te va a dejar siempre esa equipación. Da igual el nivel que tenga. Eso me he dado cuenta, volviendo a zonas de atrás. A zonas antiguas. Enemigos de nivel bajo, que a lo mejor les ha subido un poco el nivel. Como la zona que está tirando para logres. Los enemigos les subieron el nivel, pero la equipación que te daban era la misma. Pues básicamente eso. En este juego, la equipación no está ligada al nivel del enemigo. Sino al propio enemigo. Con lo cual, aquí, las únicas dos razones que podría tener para juntar enemigos. Es drop y rango. Drop no sirve, porque ya digo, no es como en el Cestira. Con lo cual, fuera. Y rango... Me voy a mirar por cierto un momento. Y rango, ya digo, no me hace tanta falta como para arriesgarme a hacer un combate junto. O sea, no para qué arriesgarme, ¿sabes? Entonces, por eso digo que no... Ya sé que me hago pesado explicando estas cosas, pero bueno, es lo que tiene. A ver, no me voy a abrir por aquí ni más raro. Vamos a ver. Vamos a pillar esto de aquí. Y supongo que le daremos al botón para ir para arriba. Es lo que tiene. Quiero ir por aquí. Lo tiré más. Vamos por aquí. Para acá. Hostia, una caja de gatos. Uff, 137 solo. Espero que me llegue. Si no, la voy a tener que hacer... No sé. No sé cuándo, la verdad. 300. Ay, Dios mío. Es que ya digo, se han picado un huevo últimamente con las cajas de gatos. Pero un huevo. Pues nada, eso tendré que hacerlo en algún momento. A ver si cuando vuelva de... De la misión de ahora. Si me acuerdo. Y lo hago. Es que estoy diciendo, macho. Y encima, claro. La siguiente es a ver dónde estará. Si está cerca o no. Mira, estoy poniendo el cofre aquí de Trampix. A ver si puedo cogerlo. ¿Cómo ponense coger el cofre este? Ah, tengo que ir por aquí. Tengo que dar la vuelta por aquí. Como un... Invergible. A ver, abrigo. Que me hace falta. A ver, separados. No, no, no. Separados. Separados con vosotros que os quiero matar. Separados. A los. Tú, me has venido juntos. Me sirve. Me has venido tú solo. Lo que voy a decir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. me lo esperaba a lo mejor es porque he matado al árbol en el último puto golpe antes de darle a comer la artemística se ha comido el pulpo o la artemística que tenía que comerse el árbol no sé quizás ay la madre que me parió tío de verdad le digo yo de la manita de la manita siempre de la suerte y menos mal que da la artemística de recupero relativamente rápido de esta forma estos cansinos no me congratulan no podíais juntarlos un poco no ¡Suscríbete! ¡Masi soscríbete! ¡Masi soscríbete! ¡Pues por ese respuesta! ¡Estoy del rey, y no debemos ser bien! ¡Se ha vuelto aquí! ¡Pues por eso, por eso knows! ¡Pues para que se vaya a mientras nos consome nada! ¡Suscríbete! ¡Masi soscríbete! ¡Que dije que te viene a la misma historia! ¡Oh, el rey de aquí! ¡Los en este rey de aquí! ¡Mas vas al mismo! ¡Ana en este rey de aquí! ¡Dices que me voy a dejar de気付que! Matar a estos enemigos, no se si es porque tardamos mucho o que, pero apenas de rango, ni con artes místicas vamos. Ahora coge el cofre este, de todas formas... Tuve que busque el de uva. Si los usara, maravilloso. A ver pues... Te quiero otra vez a la mandanga esta. Es lo que hay, a ver el botón. Ah tío como me duele lo de la caja de gatos eh. Me duele no queda saber tu cuanto. Y si hubiera un punto de guardar aquí cerca, a lo mejor pegaría al corte. Farmearía bolicas y tal. Pero como no hay un punto de guardar aquí cerca, me como... Pues básicamente un mierdo de lo que hay. Bueno, vamos para abajo. Vamos a ver... Tu. A menú favorable, venga de puta madre. Cuando empiezo el combate me dan más mandanga. Vamos a ver... A menú favor. Sejuntito. Y así... Los pega a los dos. Bueno, más o menos. No te he estado vestirando algo bien. ¡Ahhh! ¡Esperate, si no va a todo el auto-gustito! ¡Uff! ¡Hostiazo, por favor! ¡Hostiazo, por favor! ¡Venga! ¡Que no me vaya subiendo el APS! ¡La equipación que me dais es un poquito como yo te cuente! No tengo que decir yo nada y te lo digo todo! Pero bueno, es un pack-arbon. ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga! 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 Me parece a mi que me ha avanzado un poco mucho haciendo esto, pero a lo mejor con un poco de suerte... ¡Sorvive el penko! ¡¿Qué pasa últimamente?! ¡Que tengo este arte! ¡Ya empezamos! ¡Hace tiempo que no he pasado mal esas torpezas! No es culpa mía, es culpa del juego, que está mal programado, está clarísimo, todos lo habéis visto. Todo es culpa del juego, de la sociedad, del ser humano, pero mía no, que yo soy el más mejor jugando y no me equivoco nunca. A ver tú, Velvet, termina con tu combo. ¿Ves? Está mal programado, está mal programado, es que es evidente. Termina el combo, pues. ¿Qué? ¿No se puede destruir? ¿No se puede destruir? ¡No se puede destruir! ¡Ven ahí! Ya tengo dos Db, más lo que me den por empezar el combate luego. Pues, ya tendré para Artemisztika, y así, ya digo, todos, todos los combates prácticamente está haciendo Artemisztika ahora. A ver, aquí tenemos lo de tierra, pero en principio no me han dicho nada, mira ahí alante. Vamos, vamos avanzar un poquito, ya miraremos. He visto una planta, que no se me escapa, ¿eh no? Esta planta ha brillado. Sobre todo brillado. ¿Que me tiene que traer que corren los pies? ¡Puede que el mundo me invita a encontrarse a las nubeas de la noche! ¡Esto es lo que quiero decir! ¡Para que el mundo me quiera robar! ¡No es lo que quiero decir! ¡La rio de la noche! ¿Eso es un gato? ¡Ah! ¡Sí! Es un gato de Leonel. Es un gato como un gato. Es un gato como un gato. Es un gato... Es un gato... Pero... Es un gato... ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué es un gato como un gato como un gato como un gato? ¿Qué ha pasado? ¿No eres mujer? Gracias. Gracias. Oskar tenía que buscar un gato como un gato como un gato. Estaba muy cansado. Estaba lleno de miedo. ¿Pero que lo hiciste? Me sentía mal, pero... En ese momento... Me sentía un gato como un gato. Me sentía un gato como un gato como un gato como un gato como un gato. No, ¿le hubienes un gato como un gato como un gato? ¿Pero que pensé que pensé que pensé que estaba demasiado éstera? Pues... Yo también que tenía el gato como un gato como un gato... Yo también dije que era también que era un gato como un gato. Joder, pero... ¿No tenías que hablar conmigo? ¿No tenías que hablar conmigo? ¡Y! Espero que sea muy difícil cuando llegué... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no puedo pasar a mi mona. Aquí lo tengo investigado. Diría que su. Diría que su. Un puntito de guardada de vez en cuando juego. No te quiero decir nada pero me estoy chupando otra vez toda la zona de esta. Oye esto lo ha sacado en el cojero. No, ese es de mentira. El brillo este está aquí. Es una luz. Una luciérnada. Esperate que hay que pillar el ángulo, hay que llamar a un arquitecto o algo, a un físico, que me calcule el punto exacto del píxel. Donde puedo, esperate, vamos a hacer la técnica del machacar. ¿Donde cojones? Hala, ahí mismo es, clarísimo. Solo me he tenido que sacar una carrera y dos FPS, para poder coger el punto S. Por lo demás estoy bien, no pasa nada. Madre mía tío, cosas más raras. A ver, venganza. Quiero vengarme por utilizar la cabeza. El juego me obligo a utilizar la cabeza, me parece muy lamentable. Quiero, quiero matar sin saber nada de la vida. Solo matar y matar y no usar el cerebro jamás. Así que, muerte. Venga, para acá, que te revienes. Si ahora consigo, ¿no? Tengo que quitarle un poquito más de vida antes de enchufarle con eso. Si cae la truidad, ya te cuento. ¡Venga, ahora sí le reviento, pero bien reventado! ¡Venga! ¡Ahí la has dado! ¡Manotazo! 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 Bueno, pues nada. ¡Perpetuidad! Madre mía, las perpetuidades de los huevos. ¿Tú? ¿Hay alguna que sea interesante? Es que todo lo que te están dando es un poco... Que da un poco tona escaso. No te voy a engañar. Velocidad de aprendizaje, algo así... No, no cuela. A ver, tú, va. Ven para acá. Pulpo me gusta, para empezar. Pulpete, mientras voy calentando al Sr. Roca, que es lo que vende a batteries, precisamente. No creo, vamos, a lo mejor sí. No sé en qué trabaja, la verdad. Y después ya, pues eso, al Sr. Roca en sí mismo. A ver, que me apuntes al Sr. Roca. No tengo, no tengo... Es que iba a pegarle el manotazo, pero claro, no tengo. Me acabo de fijar un poco tarde. A veces las cosas las pido tarde, es lo que hay. Venga, va. Se le ha pegado sin querer. Ven para acá, ven para acá, chiquilín. La artemística está aturdido desde hace bastante daño, si efectivamente, o bastante dentro de... Y la toma por saco. Y el Rango 3, no. Se me ha pausado, hace tiempo que no se me pausaba. Juego, ¿por qué? No vuelvas a las andadas. Por cierto, se arregló solo. No sé si lo comenté, pero se arregló solo. Un día dejó de pasar. No tiene más. Niño, no ves de cocina. Qué rico. No te levantes. No te levantes. Aguantar. ¿En qué dirección has hecho? Ay, qué rico. Qué rico. Qué rico ese aturdimiento. Ya digo, los aturdimientos a los enemigos. Ese piti-kling. Del cause-kling. Qué maravilla. Es como un sonido celestial. Como si los ángeles tocaran una campana o algo. Qué maravilla. Estaba fijándome la vida que tenía y por eso no me he enterado del combo este. No, arte mística. ¿Pero por qué? ¿Te haces eso diosa? ¿Arte mística? ¿Velvet? No tengo un punto de arte mística. Me voy a fijar. Vale, pues no me he fijado. Bueno, ya ha terminado él. No me he fijado. Dándole a la arte mística sin tener punto. Es probable. La mitad de las veces no me fijo lo que hago y así me va. Voy tocando botones al azar. Incluso cuando hablo con los NPC. Toco botones al azar hasta que suena algo. Eh, bueno, yo funciona así. O algo. No, en realidad no. Pero sería curioso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este combo no me acaba de convencer para esta gente. Ahora utilizaré otro a ver. Total, como no tengo ningún combo específico para ellos. Bueno. Así va a empezar bien. A ver, este. Este, este no va mal. Además, creo que es el que utilizaba. Realmente. No sé por qué he cambiado de estrategia, pero... Eh, pero ¿cuántas plantas hay? Si he matado unas cuantas, si no están todas vivas. ¿O cómo va eso? No, no. Si no, no. No se muere nunca. Oye! Si no, no se muere nunca. No rechazan una planta. ¿No platicamos. Motrato de propulsión. Me suena algo que tengo que ponerme. Si, lo de las mujeres. De puta madre. Los 100 dañonados en un 4%. Tampoco te creas tú que. Pero bueno. Al menos algo es algo. Topacio y topacio. Bueno, se has todo que poner. O sea que. A ver, propulsión a ti misma. Con tu mecanismo. A ver. Vamos a seguir matando cosas. De matar. Vamos a ver. Guantazo. Venga. Ahí llevas. No se a quien iba a eso. Pero bueno. El ente si no lo he dado cuenta supongo. Oye. Oye. Deja de defenderte. Ya me has cansado. Ya me has cansado. Ya me has cansado. Que pesado. Puede cubrirse. A tu casa. A robar carteras. Aquí. Aquí. Un par de manotazillos buenos. Eh. Le he pegado un segundo manotazo. Pero bueno. Por eso voy a recuperar. ¿Ves? A ver. Uh. Cofre. Se me legal. Wow. El dinero me es tan importante. Espérate. Me es tan importante. 1.266.000. Es lo que más me importa lo mismo. El dinero. Pero bueno. En general. Siempre la saca. Lo importante. En la vida. En incluso. Así que. Así que me parece bien. Hay que conseguir. Llegar a tener. Todo el dinero del juego. Ir enemigo por enemigo. Esquilmándoles. Y a los. Y a los jefes estos de la abadía. También. Robarles. Es mi objetivo. La venganza es a secundario. Lo importante es la saca. Esto es porque le doy. Espérate. Le da un poco por dar. La verdad. Si me hace falta ya le daré. Pero de momento. A ver cojones. De verdad. A veces hago cosas. Y no sé por qué. Y va. ¿Y va? 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 Hay una probabilidad de una rosa de ningún tipo de vaca. ¿Por qué? Si te sacas, este cetáculo será un tipo de vaca de otra gana. ¡Oh! Eso es un poco de acuerdos. Hay una alas. Erynau. ¿Entendrán está diciendo algo? No. Me he puesto la alas. Pero yo no le voy a pagar Unas. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas, repito? Que odio que son lo perdidos... ¡Tienes que te emocionarse! Todavía... No me has que perdonan la suerte... Pero... No se suponen que no se me emocionan... ¿Qué qué... ¿Qué? 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 ¿Por qué yo pensé que tenía... la cabeza del meu poder diera...? ¿No hay que ser? Si tu encuentras disfrutadas... No hubiese cambiado... No hubiera cambiado el descartamento... ¡Aquí fatiga no me dejan! 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 ¡Que cosas eh! ¡También todo es que cosas soy! ¡También todo es que cosas soy! ¡Que lo que decidí hacer es Oscar! ¿Aquí? ¿Que se vea que ese hijo se vea? Hay barreras de cada color Código rojo Geo árbol para allá Pero los puntos de guardado no Eso es demasiado mainstream ¡Joder de puta! De verdad Me tenéis con los puntos de guardado hasta los huevos Ya lo sabéis ahora Y por supuesto el jefe de código rojo este No lo pienso hacer hasta que no lo haya guardado Está todo clarísimo No quiero chuparme una zona entera Para luego luchar contra un jefe de código rojo Me saca el combate lamentable y me voy a la mierda Pero clarísimo Ya sabes ahora No grasa no fumo Madre mía que reventada He visto por ahí números ahí Morral de Urano Me la ganas con la mano A ver Bueno aquí blindados salen Pero... Lamentable Árbol ven para acá Ahí va De forma voy a limpiar esto Pero ahora tendré que volver para atrasar al botón Vamos a hacer un poco de limpieza Y ahora cuando eso Vamos a pegarle a alguien más débil Como por ejemplo Como por ejemplo Ahí va Me voy a la mierda A la arce mística en principio supongo que lo matare Aunque tampoco está reventado Porque luego aún más Lo puedo volver a... De todas formas creo que aquí atrás El que estaba más aún presente es el de fuego Así que me parece a mi que El destino ha decidido que le de al botón de fuego Clarísimamente además Así que dale Ya digo El destaque al lado y encima el otro también tiene un botón al lado de fuego Así que... De puta madre Mira ahí tendré que haberlo trazado porque si no puedo pasar A ver Vamos a pillar brillitos Brillitos siempre brillitos Esto lo tengo que dar si o si Eh... Velvet... Gracias Y sobre todo Limpiar la zona esta de aquí ¡Guantazo! Llegamos 30 minutos de vídeo Pasa a mi que no tardando Cuando limpie un poco esta zona Pegaré el corte El corte El corte inglés Ha patrocinado este espacio A ver Vaya Hoy va que me dio el manotazo Pues no me ha dado milagro No me ha dado tiempo a esquivar Mira que le he dado eh Creo que sabrás que esta escucha de todo Le he dado como que... Nada Es que con tanta animación Oye Velvet Eh... Nada pues nada Y me da En serio Lamentable Con la onda expansiva Madre que me parió De verdad Y tu que Te vas a ir un poco a la mierda ya ¿Cómo va eso? Muy bien Encima Encima quítame almas Como voy sobrado En serio Madre mía Madre mía Y me matan Es que me matan Es que me matan y todo El combate más lamentable Venga hombre Es que encima también Los personajes tienen la manía De no atacar al catac... En serio En serio 30 de vidas Ha quedado Oh por dios Cuanto odio Estas situaciones De verdad Encima los personajes Tienen la manía de atacar Al que no estoy atacando yo Eso me parece Lo más maravilloso del mundo Es cierto Hablando de cosas Un momento Expedición La estrategia lo voy a cambiar Atacar a puntos débiles Si lo voy a cambiar Porque no se si acordáis Que para uno de los últimos jefes Lo puse a atacar de lejos Y ya no me acordaba Si lo había vuelto a cambiar Isabel ¡Vorpomite! ¡Vorpomite! Juntos hay Juntos hay Juntos hay Revienta a las dos Señores roca roca madre Roca Iko Lo que sea Aguantazo a los dos, venga. Hay artimística, ahora creo que he seguido el viento. Si, encima le he pegado bien. Ahora tomo el viento, efectivamente. Hay que recuperar guantazo y guantazo. Hay que recuperar guantazo todo el rato, ahora que tengo esto para recuperarme. Las habilidades así las voy aprendiendo. Que estoy ganando alguna de rango que lo flipas, pero claro, me piden un huevo. Mira, no hay otro botoncito. Y sobre todo, otro cofre. Adiós. Y botella de alma, o botella de alma. Pues me parece que lo vamos a dejar básicamente aquí. Ya digo, si no hay punto de guardado, no hay jefe. O sea que, y de todas formas, cuando toquen ir a esta zona para pillar la caja de gatos, me lo voy a tener que chupar igual. Así que, la zona me refiero. Por lo dicho, cortamos y el siguiente capítulo seguiremos investigando la zona y seguiremos con la historia. Hasta que haya un punto de guardado, repito, es que es lo que hay. No voy a arriesgarme, es tontería. Lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo, que soy muy pesado a veces. Venga, ahí os quedáis. ¡Suscríbete al canal!